El antagonismo entre posturas doctrinales y de opinión no ha sido una barrera para que en estas elecciones existan alianzas entre partidos políticos que históricamente han tenido posiciones opuestas. Este es el caso de la coalición por México al frente, conformada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. La expresidenta nacional del PAN, Cecilia Romero Castillo, en entrevista para Yo Influyo, explica que a pesar de que cada partido político que forma parte de este frente mantiene su identidad ideológica, existen coincidencias en diversas posturas para impulsar el desarrollo del país, lo que sustenta el acuerdo que mantienen y explica cuáles son las propuestas concretas de acción nacional. La oferta que se ha dado durante toda la historia del PAN. Una oferta primero que respeta la dignidad de la persona, una oferta que defiende la vida, una oferta que entiende a la familia como el núcleo básico y central de la sociedad, una oferta que respeta y promueve la iniciativa particular para el crecimiento, una oferta que habla de la subsidiariedad. Hoy se habla mucho del emprendedurismo. Eso tiene que ver con que a la gente no le gusta que le des y le des y le des y le des. Le gusta que le des y le ayudes para que de repente te diga, gracias, ya no necesito lo que me estás dando. Ese es el principio de subsidiariedad. Y la búsqueda del bien común. Al ser cuestionada sobre si el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, le ha arrebatado al PAN capitalino algunas de sus banderas, Romero Castillo niega que sea así. No sé si lo que él está proclamando sea su convicción personal o no, pero no tengo que juzgar. Lo que sí sé es que el partido que lo promueve, el partido que lo propone, el partido que lo sustenta, es un partido que ha sido altamente causante en un porcentaje muy alto de la debacle en temas de cultura de la muerte que tenemos en la Ciudad de México y en el país. Yo nada más recuerdo quién envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para la legalización de las uniones homosexuales. Pues el presidente de la República que es del PRI. ¿Quién ha sido el instrumento que ha llevado a esta sociedad mexicana durante 70 años o más al problema gravísimo de abandono de la responsabilidad ciudadana, del olvido de la práctica del civismo en este país y en esta sociedad? El PRI. Entonces, pues yo creo que Miquel está muy bien que utilice como una bandera electoral el tema, independientemente, insisto, de si él tiene esa convicción o no. Pero eso no tiene nada que ver, porque el aparato, el partido que promueve y que sustenta la candidatura de Miquel, pues es el que ha traído todo el problema a nivel nacional. Y entonces, pues sí, eso provoca y propicia mucha confusión en el electorado capitalino. Sobre la defensa de la vida desde el momento de la concepción, Romero Castillo enfatiza que el PAN nunca claudicará en proteger a los no nacidos, al mismo tiempo que aclara que esta no es una moneda de cambio entre los partidos que conforman la coalición por México al frente. El PAN siempre ha defendido la vida desde la concepción hasta la muerte. Quiero insistir en una cosa. En el frente por la Ciudad de México tenemos una candidata que no es del PAN. Esa candidata tiene la obligación de circunscribir su trabajo, su discurso y su campaña a los temas que nos unen como frente. Ahí no se habla ni del respeto a la vida desde la concepción, pero tampoco se habla del respeto al uso del cuerpo de la mujer y la interrupción voluntaria del embarazo que es propio de otro partido. Ninguna de las dos cosas se manejan en la plataforma del frente y a esa plataforma deben circunscribirse los candidatos. Ahora bien, una vez que esté constituido el gobierno y que haya congreso y que haya cámaras, en las cámaras del congreso y de los congresos locales cada partido tendrá su bancada, cada grupo parlamentario, no va a haber grupo parlamentario por frente. Tendremos que estar unidos en la plataforma del frente, pero independientemente de eso, los PANistas seguiremos defendiendo y promoviendo el respeto a la vida desde la concepción. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez.